En directo desde Murcia, docentésimo, noragésimo quinto día consecutivo de protestas en contra del muro que está partiendo la ciudad en dos, en contra de esta pasarela que sería la única forma de cruzar al otro lado del muro. La gente, la gente no quiere muro, la gente no quiere muro y ya venga el calor, ya hay abusos de justicia, la gente no quiere corruptos y va a seguir luchando. Comenzó en verano, siguió en otoño, continuó en invierno, continuó en primavera, ha vuelto a verano y aquí estamos, en la plaza de soterramiento, aquí está la gente, por el martes en directo concierto, Los Trastorners. Bueno, ya sabéis que son Los Trastorners y como siempre es un placer estar aquí a pie de calle. Aquí estamos, desde Murcia con Los Trastorners. Hoy, buenísima música, buenísima música, con Los Trastorners, hay que compartir, eh, comparte que Murcia no se parte. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en la cálida noche vamos a bailar. Decían que la revolución se hacía bailando también. Y es que no tenía dos cercanos. No lo puedes entender Pero estaría bien No dudes creerme No lo puedes escuchar Pero no estaría mal Esta música es fernal Este ritmo que me traigo no lo puedes parar Creo que es demasiado para ti Y no lo puedes parar No lo puedes parar No lo puedes entender Pero estaría bien No lo puedes romper No lo puedes creer No lo quieres escuchar Pero no estaría mal Esta música es fernal Este ritmo que me traigo no lo puedes parar Creo que es demasiado para ti Y no lo puedes parar No lo puedes parar No lo puedes parar Este ritmo que me traigo no lo puedes parar Y aunque es demasiado para ti Y no lo puedes parar No lo puedo parar No lo puedes parar No lo puedes parar No lo puedes parar No lo puedo esperar No lo puedo esperar No lo puedo esperar No lo puedo esperar ¡Romperme! ¡Romperme, chicos! ¡Romperme! 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 ¿Te vas a poner aquí en Altaquilo Relódica y Vida Online Pero, ¿de acuerdo? ¡Gracias! 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 De verdad que no os imagináis la ilusión que nos hace estar aquí esta noche con todos vosotros al pie del cañón y apoyando en lo que podamos, agradecer también a Gonzalo todo el tema de la gestión y nada, esperemos que os esté gustando, nosotros estamos encantadísimos y vamos a darlo todo hasta que rompamos a sudar aún más. Os voy a vosotros abanicando e imaginadnos a nosotros. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a bailar un poquito de escala... ¡Suscríbete! 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 Vale, ahora vamos a hacer un tema que es especial para nosotros porque hemos tenido la oportunidad de colaborar con el movimiento entregando una canción para ese recopilatorio que se sacó, se ha sacado Gonzalo hace poco, Soterra Rock. Y nada, es nuestra humilde aportación a la causa y esperemos que con esa y con la colaboración de otros compañeros más que lo han hecho súper desinteresadamente, pues se puedan alcanzar los objetivos que queríais. Muchas gracias. 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 Trastorne. Trastorne. No te lo pierdas. Comparte. Comparte. Que Murcia no se parte. Bienvingud a la revuelta de la huerta. Seguid. Continuad. Trastorne. Vamos. Comparte. Que Murcia no se parte. Trastorne. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Si estás viendo esto años después, eres de Murcia y estabas aquí y no viniste, siempre podrás sentir vergüenza. No pasa nada, ¿eh? Siempre podrás sentir vergüenza. No está más a sentir vergüenza de vez en cuando, ¿eh? Quien no siente vergüenza son sinvergüenzas, ¿eh? Pero si estás en Murcia, avisa a los que no vienen. Que vengan, que vengan, que se van a arrepentir. ¿Qué se van a arrepentir? La revuelta de la huerta, se la están perdiendo. Mira aquí, la gente más pequeñica también, disfrutando. Si es que, como no vengas, te lo pierdes. Bonanit, Juanjo, Morbonanit. Un altra día más desde Murcia. La revuelta de la huerta. Hoy, concierto de música de ska con los Trastorner. También estuvieron en el concierto Soterra Rock. Vamos a ver. ¡Que se acaba! ¡Vamos! Esto se convierta en una especie de togo de final improvisado. Sería muy feliz. ¡Vamos! ¡Que se acaba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad. 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 La ciudad.